Entonces, lo vuelvo a repetir a Toresani, seguro en la Havana 43, 10 séptimo piso y vamos a ver si me dura 30 segundos. Maradona, inversión sobre Maradona. Allí está Toresani, allí viene Fabián Carrizo, allí está Maradona diciéndole algo a propósito de Toresani. Diego que sigue con Toresani, pero le están pidiendo que no se meta. La cosa viene mal entre Maradona y Toresani, hay jugadores de Boca que están intentando separar. Toresani no para de protestar y quiere pelear. Está amonestado a Toresani, eh? Lo hizo a Toresani y amonestado a Maradona. A mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Y después lo que le diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas, como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A ver si este tiene cara, este Toresani, que no existe. A ver, que le pregunten a la morina si yo no lo hice, le dije a la morina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Toresani. Seguro en la Havana, 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Toresani. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.